Allá vamos, 2 vs 2 con Incas. Y tenemos enfrente, madre mía, un italiano y un etíope. El rush de nativos, de los Incas es más inmediato, pero en el largo plazo, la mejora gratuita de los africanos se lleva la palma. Así que, no sé, ¿cómo lo ves Ángel? Pues bueno, te diría que están muy rotos los Incas, pero acabamos teniendo una partida que, madre mía. Bueno, hemos visto para estas alturas, espero haber subido ya el vídeo del enfrentamiento que hemos tenido contra un Sioux. Creo que voy a decir que no he visto una facción más rota que esos Sioux, que los Sioux de ahora, en toda la existencia de Age of Empires. Y para que diga yo eso, ya puede estar roto. O sea, es que es inhumano, es inhumano lo que hacen. O sea, encima he estado mirando datos. El tipi, un edificio que mejora en área la recolección de tal, bueno, es que mejora un 10% los puntos de golpe de todas las unidades, de los aldeanos también, o sea, da igual, de todo. Y encima, mejora la recolección en área un 12,5% en todos los recursos. Es decir, el Sioux no construye mercado, tiene un boom mejor que el del mercado, prácticamente gratis porque 50 de madera no son nada. Una locura. Es de locos. Y luego encima, una carta que originalmente te daba un 20% de caza, ahora mismo, encima te regala unos 200 de alimento, te da un 10% del alimento que has pillado para entonces. O sea, que básicamente el tío venía, o sea, estaba tan roto los Sioux que el hijo de puta venía con una carta, con unas barajas de tratado. Baraja de tratado, en lugar de supremacía no, o sea, un 60% cartas de mejora porcentual porque en early game está tan puto sobrado que no tiene que mandarse ni recursos ni tropas. Tenía el envío de cuatro jinetes, nada más. O sea, absolutamente vergonzoso, macho. Es que está tan roto que pensábamos que era hacker. Claro, o sea, se empezó a sacar tantas uneas y digo, tío, este tío es hacker, este tío es hacker, este tío, ¿qué está pasando? O sea, o son muy buenos o son hackers. Y uno de ellos era bastante top, pero el otro, o sea, era como rango 800. O sea, y además que al otomano le teníamos súper controlado y se notó, vamos, o sea, el que se hizo la partida fue el otro. Totalmente. O sea, yo, o sea, a veces me he sorprendido, he visto cosas, yo que sé, el rusinca. Que yo venía, hice un rusinca de tres pares de cojones. O sea, de verdad, 10 de 10. Y que dices, yo estaba diciendo, no, esto de los incas a lo mejor hay que nerfearlo. Me cago en la puta. O sea, otro universo, es otro universo. Nos ha metido una hostia ese Sioux que hemos, hemos acabado en Incho of Empires 2. Totalmente. No es normal, no es normal. Han bufeado a los Sioux varias veces. Porque, bueno, la mejora de la caza, o me la perdí en su momento. O sea, habían metido cosas de sanadores y tal. No recuerdo que los Sioux tuvieran eso. A lo mejor me equivoco. O sea, una de dos. O los siroqueses han mejorado, o sea, con su rework, indirectamente a los Sioux. O ya estaban de puta madre los Sioux y sencillamente este tío ha visto cómo hacer que brillen de una forma que no he visto nunca. O sea, tenía demasiadas tropas. Tenía tropas como de dos minutos después. O tres minutos después. No es normal. Como poco. Dos o tres minutos como poco. Mucha más. Tenía la mejor economía de todos haciendo Jarrus. ¿Qué cojones, tío? Venga. Falsísimo. Por cierto, Mario. Tenemos solo un nativo, ¿eh? Una especie de nativo. Un poco más de eso. Ya. No, sigue saliendo rentable. Sale menos rentable, pero sigue saliendo rentable. Ya en lugar de nueve, en lugar de que iba a decir, en lugar de doce o trece unidades, me dará la carta nueve, pero está bastante bien. Ya te digo que yo estaba casi sintiendo vergüenza por, joder, es que estoy jugando los Inkas aquí con el Ruz nativo, que está muy roto. Tío, qué puta cerdada la mierda de los Sioux. ¿Cómo están ahora? Me cago en su puta madre. Sioux, que vea. Sioux, que ruseo. O sea, ya no es negociable. A un Sioux hay que matarlo en early game. No se le puede dejar ni puto respirar. O sea... ¿Por dónde ponemos la celda? En torno a... Joder, pues no sé. Aquí. Absolutamente vergonzoso, de verdad. O sea, yo estaba casi jugando Inkas para demostrar lo roto que está este Ruz de los Inkas. Y una parte de mí queriendo que los nerfeen. Venga. Después de esto, una de dos. O entiendo que están diseñando el juego para que haya una estrategia rota con todo. O sea, que todo esté roto. ¿Sabes? Lo balanceamos haciendo que todo esté roto. O... Yo no sé qué tienen en mente, tío. Pero el caso de los Sioux, la cosa más rota que he visto nunca. No hablamos ya de late game, nada. Primero minutos. Jarrus con mejor economía. Es que... Tócate, vaya. ¿Cómo es eso? Compatible. En fin. No me había sacado todavía la alianza nativa. Soy un puto genio. Es que estoy todavía en shock. Estoy todavía en puto shock. ¿Vale? Perdonadmelo, pero... A todo esto. Iba a ir a por... Sí. Estoy un poco... Estoy atontado ahora mismo. Estoy atontadísimo. Eh... No puedo... Espera. ¿Puedo pillar a ver los nativos del otro lado? Sí. Creo que sí. Vale. Vamos allá. Bien. Pues... Vamos a por ello. No creo que nos afecte. Porque entre que llegan las putas carretas del demonio, pues... Espera. Vamos a reventarle... Uy, que te sigue la carga, ¿eh? Eh... Que sí, que sí, que sí. Que vamos a reventarle el puesto comercial, por lo menos. Venga. La von Harruz no pasa nada. ¿Vale? Uy, que te está planteando una edificia aquí, ¿eh? Sí. ¡Oh, hijo de puta! Joder. Vale, vuelvo, vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Me cago en su puta estampa. Uy, caballería del etíope. ¿Caballería del etíope dónde? Acaba de estar por aquí llenos de árboles. Que lo intente. Ojo que llegas, ¿eh? Si eres feliz. Vale, voy a mandarme cinco picas de más. Y los envíos militares por aquí. Uno y dos. Vale. Cuando me saque... Estos... Los lanzamos. Vale, ya está. Envío de diez unidades. No está nada mal. Se está estambando, ¿eh? Sí, 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 sí. Se está migrando. Así, por lo menos, me compensa el haberme encontrado con su torre. Vale. Vamos, que tengo apaleadores nutca, tío. Que estos asedian de puta madre. La FB le va a desaparecer en nada. Ha llegado el puto puesto, chaval. Ha sido buenísima esa. De hecho, ha llegado por dos contes, ¿eh? Sí, sí. La tenía bastante bien pillado. Mira, sí, como te llores. Qué bueno la madera. Es que en cuanto me sobra madera, cancha y a tomar por culo. Pero ya te digo, los incas son buenos. Es que lo de los siux es que no tiene nombre. Ah, te matas a esa infantería y yo quemo el este. Perfecto. Perfecto. Esto es lo que tiene que ser, ¿vale? El otro no... Claro. Era de otro planeta esa mierda. Vale. Los buenos nutca. Es que me ha mandado cinco nutca y cinco zapotecas. O sea, diez, quieras que no. Lo que hace esta carta es que si la unidad es un poco débil, en lugar de cuatro te envía cinco. Y es como, de puta madre. Vamos allá. Voy a construir un tambo más aquí. Y saco un aldeano más. De puta madre, venga. Me tiene un aldeanillo. Sin parar, sin parar, sin parar. Estaba cazando muy lejos el paus. Es que... Sigo pensando en lo del siux. Y es que es demasiada rentabilidad en corto plazo. Demasiado. A por el centro urbano. ¿Esto qué es? Italiano. Vale, guay. A por él. A mele. De golpe. Ahí a mele. Nos vamos. Ojalá milicia. Nada, tiene... Tiene menos tropas que yo. Y se nota. Ahí está. Matar a aldeanos. Vale, ha sacado a los aldeanos aquí con tal de construir un... No, no, no ataques a los aldeanos. Ataca a la caballería. Que si no te vas a reventar, tío. Tienes bonos contra él, así que aprovecha y saca. Eso es. Envíame a mí. Mira, eso es. Vamos con eso. Me viene con jinetes, eh. Vale, voy a sacar arqueros emplumados, pero en principio. Vale. Voy a mele contra él. Ya se puede apartar. Eso es. Que si no le revienta. Ah, por el italiano. ¿Cómo el italiano le deje...? Bueno, el italiano, otra cosa. O sea, es que ya te digo. Age of Empires 3 meten muchas actualizaciones e intentan balancear cosas. Pero es que hay a veces que lo rompen los italianos. Ya van varias actualizaciones que están con nosotros. Pero están rotos, por lo menos en cuarta. O sea, lo había examinado hoy en directo. El envío de fondos del Lombardo de cuarta edad, que son 3.000. ¿Qué me estás contando? Son como dos envíos de recurso de mil y pico. Ahí estamos. Buenísima. Buena, buena, buena. El Lutka es que es barato, ¿eh? Es alimento y un poco de madera. Venga, a por él. Vas a venir tú con esta mierda. Venga, pégale con los buses. Cuidado, que tiene cañoneros. Creo que voy a aprovechar para meterme más casitas. Es que el Lutka sacas un poco de alimento y ya... O sea, sobre todo de alimento y ya lo tienes. No cuesta mucha madera. Aunque bueno, realmente el coste de madera son más segundos de villager que el oro. Así que... En verdad es como un mosquetero de caro. Oh, fatalidad. Ah, bueno. Pero no te preocupes. Eso es como un destacamento. Es poco más fuerte con destacamento. Sí, intimida bastante. Voy a reventarle el mercado este de vacas. O sea, efectivamente, este castillo y el Agra sobre todo intimidan más que otra cosa. Bueno, bueno. Va con Etíope. Es otra cosa que deberían de haber nerfeado. Que no he estado abusando toda la puta semana y sigue exactamente igual. O sea, Etíope está roto. Y Taleros en cuarta está roto. Sigo que está rotísimo a partir de segunda ya. O sea, te encuentras cada cosa. Luego yo todavía jugando con españoles como un subnormal. La fortaleza esta cae. Es que tú tienes counter contra caballería ligera. Él te puede intentar combatir y tal. Puede sufrir porque te haga daño. Pero es que... Encima yo le quemo a toda hostia. Mira qué pedazo de masa. Es curioso porque esta vez estás pillando tú. O sea, de alguna forma te está queriendo focusear a ti. Y tú no tienes tan buen asedio. O sea, yo soy el problema aquí para él. Bueno. Sí, pero tú ahora mismo no vas a poder pegarle. No, ese es el problema. Pero lo mismo se queda sin TC de fácil. Me quedaban arqueros por aquí. Voy a intentar dispararle con los arqueros. Que para algo es counter. O sea, ya se ha quedado sin centro urbano. Venga, a la caza de alianos. Genial, genial, genial. Y quiere matar a los obuses a toda costa el pago, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque son su counter. Son su counter. Son caballería ligera. El obuse tiene bonus. Pero ya está GG. Vamos a desmoralizarle. GG desmoralizado. O sea, da las gracias porque no hemos jugado Sioux. Que ya tocará. Le he pillado caballería. GG. Pedazo de partida. Ya te digo, o sea, es preocupante. Lo de Malta habría que estudiarlo. Porque para ser edados de población en late game todavía el centinela me parece un poco corto. Pero bueno, está potente. Pero vamos, italianos en cuarta. Etíopes. Y Sioux. O sea, Incas está roto el rules de nativos. Pero los Sioux, tío. Mamá. Decía nativos tem muto cerco. No sé qué he intentado decir en italiano. Tenía pinta de ser italiano uno de los dos que iba con el italiano en el equipo. Neymar me entrego jogo. Yogo fácil. Molto tuto di presto. Vamos a ver qué masa nos hemos hecho. Porque me he hecho de militares. O sea, claro, el problema es que el número de militares todavía. Pero en población de militares no se habrá visto nada. Vamos a ver cronología. Número de unidades militares. Ahí sí, mira. Mamá. Pero tú has mantenido muy buena masa también. Hemos estado a la par. Hemos mantenido, bueno, los unidades que tenían que salir. O buses. Esa infantería pesada. GG, un abrazo. Nos vemos.